Música Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar aceite, lo suficiente para que se dore nuestra carne. Vamos a poner nuestra carne en una cacerola, de preferencia que esté más ancha que la mía, para que quepa bien la carne y se dore. Lo vamos a voltear por todos los lados para que esté bien dorada. Música Una vez que esté así dorada, previamente ya tenemos agua caliente con media cebolla, ajo y sal. Yo en los ingredientes te puse cebolla picada, pero no, es media cebolla. Vamos a poner nuestra carne en la cacerola previamente ya dorada. Eso no quiere decir que ya se haya cocido, entonces por eso la vamos a terminar de cocer en nuestra olla express. Música En la cacerola donde doramos vamos a poner nuestras calabacitas ya picadas y nuestro elote desgranado. Vamos a empezar a moverlo y le vamos a agregar también caldo del mismo que ya teníamos de la carne previamente cocida. Esto para que se empiecen a cocer nuestras calabacitas ya que estas pues si la verdad necesitan una cocción más porque la verdad son un poquito duritas. Entonces vamos a ponerle caldito, ya no necesita sal porque el caldo ya trae sal. Entonces vamos a agregarlo así y vamos a dejar cocer unos 5 o 10 minutos más o menos. Y vamos a agregar el jitomate picado. La verdad yo no sabía como agarrar la cámara y el jitomate para que se viera. Así que pues la verdad tuve ahí algunos problemas, pero vean ahí está el jitomate. Entonces lo vamos a poner ya que hayan pasado unos 5 o 10 minutos. Porque el jitomate como es más blandito pues se coza más rápido. Lo vamos a volver a tapar y vamos a volver a cocer a que se cozan más nuestras calabacitas de esta manera. Y vamos a agregar también el chile picado y ya vamos a agregar la carne. Y vamos a dejar otros 10-15 minutos para que se sazone la carne con los jugos de las calabacitas, del chile y del jitomate para que le dé un mejor sabor. Lo vamos a dejar así y una vez que ya hayan pasado unos 10 minutitos lo vamos a servir. Y así es como nos quedan nuestras ricas calabacitas con costilla de puerco. Espero que te haya gustado y nosotros nos vemos en un siguiente video. Bye! Bye!